Relacionadas, 10 buques internacionales arribaron a puertos del país en la última semana. Esto como parte del proceso de importaciones y exportaciones que mantiene Nicaragua con otros países vía marítima. Según la empresa portuaria nicaragüense, la actividad comercial en estas terminales se ha mantenido satisfactoriamente. Del 27 al 4 de julio de este año atendimos 10 buques internacionales que llegaron a nuestro país. En Puerto de Corinto se atendieron 7 buques internacionales, entre ellos 3 buques containeros que trajeron en 1.234 contenedores productos de importación como azulejos, electrodomésticos y golosinas. Y se exportaron en 629 contenedores, avena, frijoles, café, azúcar y banano para un total de 3.141 teos. Atendimos un buque tanquero con productos de importación con 7.984 toneladas de diésel. Atendimos también un granelero con productos de importación con 5.000 toneladas de fertilizantes. Dos buques rorros que trajeron 621 vehículos nuevos. Vean que interesante, la semana pasada vinieron 300 y en esta semana se incrementó el 100% de vehículos nuevos que llegaron a nuestro país. En el puerto de Arlenchú atendimos un buque internacional con 347 toneladas de productos de importación, de abarrotes, artículos de cocina, vehículos, repuestos y embutidos. Y se exportaron 530.